Hola, soy Sara Barahona de la Universidad de Málaga y voy a presentar mi trabajo de fin de grado titulado Gestión automática de inventario en tienda mediante redes neuronales convolucionales. El objetivo de este proyecto es reemplazar el cobro mediante código de barras por un reconocimiento automático del artículo en un vídeo. De esta forma se podría solventar tanto el problema de la inclusión de código de barras en un objeto pequeño como impulsar la transformación digital en pequeños comercios, que es para donde está pensada esta aplicación. Para ello se ha utilizado como modelo de estudio una papelería y se ha creado una base de datos con 20 artículos. Sin embargo, este proyecto podría ser extendido a otro tipo de comercios simplemente modificando esta base de datos. Tras entrenar una red neuronal convolucional, cuyo objetivo es emular el aprendizaje de un ser humano mediante inteligencia artificial, se ha obtenido un modelo que predice con un 97% de precisión el artículo que aparece en pantalla y se ha creado una aplicación para facilitar su uso. Cuando se pulsa el botón de grabar se seleccionan distintos fotogramas sobre los que realizar la predicción del objeto y así hacer un voto por mayoría de todas las predicciones para obtener el resultado final. Como se puede observar, a pesar de la presencia de artículos con formas o colores similares, el modelo es capaz de distinguir de qué objeto se trata. Además, se ha incluido un espacio donde aparecen todos los objetos que han sido cobrados, así como el precio total de la compra.